La explosión que ocurrió en la calle Francisco Villa del pueblo de Guadalupe Victoria es una explosión donde ellos materialmente perdieron todas sus pertenencias. Son un par de adultos mayores que están solos, abandonados y que hoy están viviendo armados en una casa de una vecina que les permitió, pero no tienen nada, todos sus bienes y muebles se perdieron. Pero véase las condiciones en que están, véase lo avanzado de su edad, véase las condiciones de salud que ellos tienen en este momento. Pues este es un reportaje de mexiquiense, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Villa del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, municipio de Catiepec. Y más que nada hoy es el sentido humano, el referente de ver ya la explosión, los daños materiales, pero hoy ojalá que las autoridades, tanto estatales, el gobernador Alfredo del Mazo o el presidente municipal de Catiepec, pues volteen para acá y se vea el caso de las personas que fueron afectadas, entre ellos este par de adultos mayores que hoy están en una situación muy crítica. Pues eso es todo, soy Juan Manuel Padrón Lara, reportero de 2015. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos precisamente en la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, donde anteayer hubo una explosión muy grande, en donde causó daños muy fuertes a un edificio de 13 niveles y al mismo tiempo a casas, habitación. Hubo dos lesionados con quemaduras, pero lamentablemente estas personas que resultaron quemadas, pero eran un par de personas mayores, no quiero utilizar el término viejecito, dos adultos mayores que vivían precisamente en el tercer nivel, ahí rentaban un departamento. El señor platica que es pensionado del Seguro Social, pero ya tiene pues una edad avanzada de una situación de salud pues muy crítica, pues resultó que están quemados y perdieron materialmente todos sus bienes, inmuebles y casas y todo. Hoy no tiene dónde vivir. Véase en estas tomas que está presentando Enrique Jiménez, pues se ve el detalle de estas personas adultos mayores, pues que hoy gracias a la actitud de belleza de sus vecinos, de buena voluntad, pues les dieron, les dieron un espacio donde vivir, pero materialmente este par de adultos mayores no tienen casa, no tienen dónde cobijarse, hoy están viviendo en un lugar que despertaron los vecinos, pero la verdad no es mi interés criticar, explican que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda de alguna autoridad municipal. Ojalá que el señor presidente municipal, Fernando Viches Contreras, pues vea este video, lo vea y valore y observe las condiciones de estas personas adultas mayores que resultaron víctimas de la explosión que ocurrió en la calle Francisco Villa del pueblo de Guadalupe Victoria, en la explosión donde ellos materialmente perdieron todas sus pertenencias. Son un par de adultos mayores, pues que están solos, abandonados, y que hoy están viviendo, pues armados en una casa de una vecina que les permitió, pero no tienen nada, todos sus bienes y muebles se perdieron. Véanse las condiciones en que están, véanse lo avanzado de su edad, véanse las condiciones de salud que ellos tienen en este momento. Pues este es un reportaje de Mexiquiense, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Villa del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, municipio de Catiepec, y más que nada hoy es el sentido humano del referente deber, ya fue la explosión, los daños materiales, pero hoy ojalá que las autoridades, tanto estatales, el gobernador Alfredo del Mazo o el presidente municipal de Catiepec, pues volteen para acá y se vea el caso de las personas que fueron afectadas, entre ellos este par de adultos mayores que hoy están en una situación muy crítica. Pues eso es todo, soy Juan Manuel Padrón Lara, reportero de 2015. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos precisamente en la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, donde anteayer, pues hubo una explosión muy, muy grande, en donde causó daños muy fuertes a un edificio de 13 niveles y al mismo tiempo a casas, habitación, hubo dos lesionados con quemaduras, pero lamentablemente estas personas que resultaron quemadas, pero eran un par de personas mayores, no quiero utilizar el término viejecito, dos adultos mayores que vivían precisamente en el tercer nivel, ahí rentaban un departamento, el señor platica que es pensionado del Seguro Social, pero ya tiene, pues, una edad avanzada, de una situación de salud, pues, muy crítica, pues resultó que están, están quemados y perdieron materialmente todos sus bienes, inmuebles y casas y todo. Hoy no tiene dónde vivir. Véase en estas tomas que está presentando Enrique Quimérez, pues se ve el detalle de estas personas adultos mayores, que hoy, gracias a la actitud de belleza de sus vecinos, de buena voluntad, pues les dieron, les dieron un espacio donde vivir, pero materialmente este par de adultos mayores no tienen casa, no tienen dónde cobijarse, o están viviendo en un lugar que les prestaron los vecinos, pero la verdad no es mi interés criticar, explican que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda de alguna autoridad municipal. Ojalá que el señor presidente municipal, Fernando Viches Contreras, pues vea este video, lo vea y valore, y observe las condiciones de estas personas adultos mayores, que resultaron víctimas de la explosión que ocurrió en la calle Francisco Villa, del pueblo de Guadalupe Victoria, en la explosión donde ellos materialmente perdieron todas sus pertenencias. Son un par de adultos mayores, pues que están solos, abandonados, y que hoy están viviendo, pues, armados en una casa de una vecina que les permitió, pero no tienen nada, todos sus bienes, sus muebles se perdieron. Véase las condiciones en que están, véase lo avanzado de su edad, véase las condiciones de salud que ellos tienen en este momento. Pues este es un reportaje de Mexiquiense, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, municipio de Catiepec, y más que nada, hoy es el sentido humano, el referente de ver, ya fue la explosión, los daños materiales, pero hoy ojalá que las autoridades, tanto estatales, el gobernador, el pueblo del Mazo, o el presidente municipal de Catiepec, pues volteen para acá y se vea el caso de las personas que fueron afectadas, entre ellos, este par de adultos mayores, que hoy están en una situación muy crítica. Pues es todo, soy Juan Manuel Padrón Lara, reportero de 2015. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos, estamos precisamente en la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, donde anteayer, pues hubo una explosión muy grande, en donde causó daños muy fuertes a un edificio de 13 niveles, y al mismo tiempo a casas, habitación, hubo dos lesionados con quemaduras, pero lamentablemente estas personas que resultaron quemadas, pero eran un par de personas mayores, no quiero utilizar el término viejecito, dos adultos mayores que vivían precisamente en el tercer nivel, ahí rentaban un departamento. El señor platica que es pensionado del Seguro Social, pero ya tiene, pues, una edad avanzada de una institución de salud, pues muy crítica, pues resultó que están, se han quemado y perdieron materialmente todos sus bienes, inmuebles y casa y todo. Hoy no tiene dónde vivir. Bien, véase en estas tomas que está presentando Enrique Quimérez, pues se ve el detalle de estas personas adultos mayores, que hoy, gracias a la actitud de belleza de sus vecinos, de buena voluntad, pues les dieron, les dieron un espacio donde vivir, pero materialmente este par de adultos mayores no tienen casa, no tienen dónde cobijarse, que hoy están viviendo en un lugar que despertaron los vecinos. Pero la verdad no es mi interés criticar. Explican que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda de alguna autoridad municipal. Ojalá que el señor presidente municipal, Fernando Víchez Contreras, pues vea este video, lo vea y valore, y observe las condiciones de estas personas adultos mayores, que resultaron víctimas de la explosión que ocurrió en la calle Francisco Villa, del pueblo de Guadalupe Victoria, en la explosión donde ellos materialmente perdieron todas sus pertenencias. Son un par de adultos mayores, pues que están solos, abandonados, y que hoy están viviendo, pues armados en una casa de una vecina que les permitió, pero no tienen nada. Todos sus bienes y muebles se perdieron. Bueno, véase las condiciones en que están, véase lo avanzado de su edad, véase las condiciones de salud que ellos tienen en este momento. Pues este es un reportaje de mexiquiense, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, municipio de Catiepec. Y más que nada, hoy es el sentido humano del referente de ver, ya fue la explosión, los daños materiales, pero hoy ojalá que las autoridades, tanto estatales, el gobernador Alfredo del Mazo o el presidente municipal de Catiepec, pues volteen para acá y se vea el caso de las personas que fueron afectadas, entre ellos este par de adultos mayores que hoy están en una situación muy crítica. Pues es todo, soy Juan Manuel Padrón Lara, reportero de 2015. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos transmitiendo precisamente en la calle Francisco Villa, del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, donde anteayer, pues hubo una explosión muy grande, en donde causó daños muy fuertes a un edificio de 13 niveles, y al mismo tiempo a casas, habitación, hubo dos lesionados con quemaduras, pero lamentablemente estas personas que resultaron quemadas, pero eran un par de personas mayores, no quiero utilizar el término viejecito, dos adultos mayores que vivían precisamente en el tercer nivel, ahí rentaban un departamento, el señor platica que es pensionado del Seguro Social, pero ya tiene, pues, una edad avanzada, de una institución de salud, pues muy crítica, pues resultó que se hicieron quemados y perdieron materialmente todos sus bienes inmuebles y casas y todo. Hoy no tiene dónde vivir. Véase en estas tomas que está presentando Enrique Jiménez, pues se ve el detalle de estas personas adultos mayores, que hoy gracias a la actitud de belleza de sus vecinos, de buena voluntad, pues les dieron, les dieron un espacio donde vivir, pero materialmente este par de adultos mayores no tienen casa, no tienen dónde cobijarse o están viviendo en un lugar que les prestaron los vecinos, pero la verdad no es mi interés criticar, explican que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda, de alguna autoridad municipal. Ojalá que el señor presidente municipal, Fernando Viches Contreras, pues vea este video, lo vea y valore y observe las condiciones de estas personas adultos mayores, que resultaron víctimas de la explosión que ocurrió en la calle Francisco Villa del pueblo de Guadalupe Victoria, en la explosión donde ellos materialmente perdieron todas sus pertenencias. Son un par de adultos mayores pues que están solos, abandonados y que hoy están viviendo pues armados en una casa de una vecina que les permitió, pero no tienen nada, todos sus bienes y sus muebles se perdieron. Véanse las condiciones en que están, véanse lo avanzado de su edad, véanse las condiciones de salud que ellos tienen en este momento. Pues este es un reportaje de mexiquiense, estamos transmitiendo desde la calle Francisco Villa del pueblo histórico de Guadalupe Victoria, municipio de Catiepec y más que nada hoy es el sentido humano del referente de ver ya fue la explosión, los daños materiales, pero hoy ojalá que las autoridades tanto estatales del gobernador Alfredo del Mazo o el presidente municipal de Catiepec pues volteen para acá y se vea el caso de las personas que fueron afectadas entre ellos este par de adultos mayores que hoy están en una situación muy crítica. Pues es todo, soy Juan Manuel Padrón Lara, reportero de 2015. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos precisamente en la calle Francisco Villa del pueblo histórico de Guadalupe Victoria donde anteayer pues hubo una explosión muy grande en donde causó daños muy fuertes a un edificio de 13 niveles y al mismo tiempo a casas, habitación. Hubo dos lesionados con quemaduras, pero lamentablemente estas personas que resultaron quemadas, pero eran un par de personas mayores, no quiero utilizar el término viejecito, dos adultos mayores que vivían precisamente en el tercer nivel, ahí rentaban un departamento, el señor platica que es pensionado del Seguro Social, pero ya tiene pues una edad avanzada de una situación de salud pues muy crítica, pues resultó que se hicieron quemados y perdieron materialmente todos sus bienes inmuebles y casas y todo. Hoy no tiene dónde vivir. Véase en estas tomas que está presentando Enrique Jiménez, pues se ve el detalle de estas personas adultos mayores que hoy gracias a la actitud de belleza de sus vecinos, de buena voluntad, pues les dieron, les abrieron un espacio donde vivir, pero materialmente este par de adultos mayores no tienen casa, no tienen dónde.